Buenas noches, amigos, desde la Cantabria Rural, desde la Cantabria Profunda, desde el calor del hogar. Mirad, tenemos prendida la lumbre porque hemos inaugurado oficialmente el invierno. Hace un frío que pela, pero bueno, aquí al calor de la lumbre pues está muy bien. Y hoy tengo visita especial, tengo la visita de Lucía y del ingeniero, Rubén todavía no ha llegado, y para celebrarlo, como no hemos podido celebrar mi cumpleaños con ellos, pues lo vamos a hacer de una manera muy especial. A ver, alumbra para Caibán, y qué mejor que celebrarlo con un producto de nuestra ganadería, un producto nacido en España, sacrificado en España, despiezado en España por nuestra cooperativa de Agro Cantabria. Y lo que les vamos a poner hoy para cenar es este espectacular tomahot. Esto es una pieza, es de, es una chuleta, es un tomahot, es una chuleta de lomo alto, que lleva la parte del lomo alto y lleva pues una parte de, come otra chuleta y otra chuleta, porque veis qué grosor tiene, que tiene casi cuatro dedos, cuatro dedos de grosor. Y cómo vamos a disfrutar de esta extraordinaria pieza que pesa, y no os engallo, un kilo, un kilo, ciento, doscientos gramos, que para el ingeniero y para Lucía creo que está, pero que muy, muy bien. Bueno, pues la hemos sacado, ¿cómo se hace esto? Esto lo hemos sacado previamente, lo hemos sacado a las cinco de la tarde, lo hemos puesto encima de la encimera, lo hemos sacado de su envase al vacío, y ahora mismo el tomahot está a temperatura ambiente. Es el, está en las condiciones óptimas para echarlo a la brasa, para echarlo a la parrilla, o para ponerlo simplemente en la plancha. Así que vamos a coger este espectacular tomahot, mirad qué pieza más hermosa, mirad qué infiltración de grasa tiene, y si por algo se califica la carne, es por la cantidad de grasa que tiene. Así que vamos a ponerlo a las brasas que tenemos aquí, alumbra aquí, que tenemos unas brasas extraordinarias, y vamos a poner ahí nuestro tomahot. Mirad cómo rechina, y cómo se va a ir haciendo poco a poco a estas brasas de la lumbre de leña, y como no hemos prendido la parrilla, pues lo vamos a hacer aquí en la chimenea de leña. Hay que ser prácticos, mirad qué tomahot estamos preparando ahora aquí mismo. Bueno, parece que se nos corta un poco, se nos quiere cortar, pero no lo vamos a permitir. Y luego tenemos, pues mirad, unas escamitas de sal exquisité para echar a este espectacular tomahot. Y no me voy a arrimar mucho al fuego, porque ¿sabéis lo que me pasó la última vez? Pues que la última vez que me arrimé al fuego, se me calentó el móvil y se nos apagó. Bueno, pues ahí estamos haciendo este tomahot. La carne a nosotros nos gusta al punto, nos gusta muy poco hecha. Y dice Mamina Becedas que esta vez, que me ha avisado. Pues es que Mamina, merece la pena poder disfrutar y poder ver este pedazo, esta pedazo pieza de carne, este tomahot. Bueno, pues que se vaya haciendo poco a poco. Ya habéis visto, mirad cómo se va deshaciendo la grasa. Esa infiltración de grasa que va a dar, que va a dar, que va a dar esa jugosidad a esta pieza de carne, a este pedazo chuletón de un kilo doscientos. Y a Rubén le toca mirar, no, Rubén no está, todavía no ha llegado a casa. Y nos ha dicho que ha tenido que marchar fuera del ayuntamiento, porque hay un ganadero con un montón de vacas positivas de hemorrágica. Y que se ha tenido que ir, que se ha tenido que ir a atenderle y que no vendrá por lo menos hasta la una de la mañana. Así que yo no les voy a tener aquí a los dos niños hasta la una de la mañana, esperando a que venga el veterinario. Porque el ingeniero y la niña tienen que cenar. Así que les he preparado esta pedazo de cena. Que estáis viendo cómo se está haciendo en vivo y en directo. Y no penséis que estamos en ningún lago especial, ¿eh? Que mirad, estamos en la chimenea de casa. En la chimenea de casa, aprovechando las brasas de la lumbre. Aquí está... Dice Antonio Zunzunegui que igual no dice ni mu. No me grabes así. Sí, sí te grabo. Que no, que no, que no. No dice nada, no dice nada. No le ves, que tiene mejor pinta que yo. Bueno, bueno, Zunzunegui, ya le ves. Ahora le da vergüenza salir. ¿Esa pieza entra en los lotes? En los lotes que lo piden, sí. Pero lleva... El Tomajot lleva otro precio porque no es una chuleta de lomo alto. Son casi dos chuletas de lomo alto. Entonces los precios de los lotes que llevan Tomajot llevan otro precio. Dice Pilar Fernández que pobre Rubén. Menudo panorama. Bueno, pues pobre Rubén y pobres ganaderos. Pobres ganaderos los que están pasando esta enfermedad hemorrágica que es tremenda. Macarena Abad, Salmerón, que hace muchos días que no la leía. Nos saluda desde Madrid. Pues buenas noches, Macarena. Y Ángeles Cabrera dice, Marta, ¿esa pieza de carne entra en los lotes de Valdelmazo? Pues esta pieza de carne no entra en los lotes de Valdelmazo porque esta pieza de carne son casi... Digamos, no son casi, no. Son dos chuletas de lomo alto enteras. Y en los lotes de Valdelmazo porque me está poniendo problemas de conexión. Y en los lotes de Valdelmazo entra un chuletón. Dale una vuelta y que selle. Pues sí, eso es lo que vamos a hacer. Aguanta un poco, Iván, que voy a darle la vuelta a ese extraordinario Tomajot que te vas a cenar esta noche. Vamos a ver cómo está. Bueno, mirad cómo se ha dorado. Mirad qué... A ver. Mirad qué maravilla. Cómo se ha dorado, cómo se está haciendo. Esa grasa extraordinaria. Bueno, vamos al lío, ¿no? ¿Le ponemos pa' dentro? ¿Tienes hambre, Iván? Bueno, un poco. Bueno, vamos a moverle un poco. Que se haga ahí bien. Ahí. Ahí está. Bueno, pues ahí se nos va haciendo, ahí se nos va preparando y se nos va haciendo poco a poco esta pedazo pieza, este Tomajot. Y luego es curioso porque quieren que comamos gusanos, quieren que comamos insectos, pero donde esté un buen chuletón que se quiten todas esas porquerías que nos quieren hacer comer. A ver, vosotros os imagináis... No sé qué es lo que está pasando, que nos quedamos sin cobertura. Aguanta un poco, Iván, que voy a apagar el wifi porque se me está conectando el móvil al wifi. Vete leyéndonos un poco... No, no le puedo quitar. Voy a desconectarle. ¿Conectado? Le sigue dando fallo. ¿Sigue dando fallo? Ahora ya no. Ahora ya no. Bueno, pues se nos estaba metiendo el wifi y al metérsenos el wifi lo que nos estaba pasando es que... Pues que nos daba fallo de conexión. Pues sí, efectivamente, lo mismo tiene un buen chuletón que esos gusanos que quieren que comamos o esos escarabajos del estiércol o toda esa porquería. Nos saluda Iván Cajigal desde Eras. Carlos Vecino Segovia dice que cena de 10. Aitor Bengo Echea se suma a nuestro directo. ¿Qué delicia están cocinando? Pues estamos cocinando aquí en vivo y en directo un tomahot. Vamos a preparar un tomahot para Lucía y para el ingeniero. Bueno, aguanta que yo creo que esto tiene ya muy muy buena pinta. A ver cómo está ese tomahot. El móvil caliente. ¿El móvil se está calentando? Uf. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Pues aquí tienen, señores, en vivo y en directo, este tomahot que ahora le vamos a echar unas escamitas de sal. Y se puede echar lo que quieras porque al final la carne coge lo que pide. Bueno, pues ya tenemos preparado este tomahot. Mirad qué pinta más deliciosa que tiene. Y ahora lo vamos a acompañar que ya las tengo preparadas. Voy a ir a buscarlas. Mirad, eh. Mirad qué pintaza tiene el tomahot, eh. Voy a ir a buscar. Y con estas patatitas de Valderredible, pues tienen la cena preparada el ingeniero y la chiquilla. Bueno, vamos a ver cómo se nos ha hecho este tomahot. Se me ha olvidado. Te preguntan que qué vas a cenar. Yo, pues un poco de tomate. Un tomate. Mirad. Yo voy a cenar un tomate. Pero mis chicos van a cenar este pedazo de tomahot. Bueno, vamos a ver cómo ha salido. Bueno, esto sí que es. Mirad. Es mantequilla pura y es comida de dioses. Aquí lo veis. Cómo tiene los tres colores. Tostadito arriba. Eh. Un poquito más hecho. Y en el centro rosadito. Y este tomahot está listo para ser consumido. Bueno, pues nada, amigos. Desde la Cantabria rural. Desde la Cantabria profunda. Desde la ganadería Valdelmazo. Con carne Valdelmazo nos despedimos esta noche de vosotros. Si estáis interesados en nuestra carne. En nuestros lotes de carne. Solamente tenéis que entrar en la página web www.valdelmazo.es Para poder disfrutar de estas carnes extraordinarias. De esta mantequilla pura. Y de esta calidad suprema. Un beso. Y hasta mañana.